Bueno, el Circo Atri es una empresa familiar, el propietario es mi tío y él maneja toda la parte con sus hijos, que son los que están encargados del circo hoy por hoy sus nietos, sobrinos y toda la familia, así que esta es una empresa familiar Bien, ¿de dónde son oriundos? Bueno, estamos de todas partes nosotros, de la parte de Argentina Habremos riojanos, catamarqueños, yo soy mendocino, mi tío también es mendocino una tía es mendocino, la mayoría son mendocinos acá pero después tengo varios santafesinos también y creo que uno de mis sobrinos nació en este pueblo Bien, o sea que a medida donde fueron naciendo, digamos, donde fue el paso del circo Cuando vamos haciendo la gira, ahí van naciendo Claro, claro, ¿y cuántos años de trayectoria tiene el circo? Bueno, nosotros tenemos varias generaciones ya en circo así que mi abuelo era vasco francés, era inmigrante, llegó a la Argentina en el año 1800 y poco y así fue generando una familia, ¿no? tuvo 14 hijos de apellido Sifón todos, y bueno, él era un santimbanque de tantos inmigrantes que vinieron en aquella época y acá empezó a formar un circo que era en carreta andaba andando por todas las provincias argentinas entonces radicó en Mendoza allí hizo su primer matrimonio y empezó a tener hijos después subió con una en carreta, dos carretas e iba trabajando de puesto en puesto y cambiaba lo que era el trabajo del circo por gallinas, pollos, chanchitos y no hacían falta patacones en esa época así que fue viajando y empezó a hacer San Juan La Rioja, Catamarca, Tucumán, San Luis y ahí empezó a tener hijos por todas las provincias y tuvo un montón de hijos casi como tantos hijos como tantas provincias habían en ese momento Y todos se fueron dedicando al circo No, la mayoría todos fueron criados en circo solamente los más chicos fueron que se radicaron y fueron quedando que hay dos o tres que no están en circo pero la mayoría, toda gente de circo y bueno, ahora tenemos en varias partes voy a decir así del mundo que tenemos radicadas nuestras familias son acróbatas, trapecistas, bailarines o sea que de mi parte tengo varias familias y he tenido a alguien que están bailando en el Molling Road de París viven en Europa así que estamos por todos lados Claro ¿Y siempre el circo recorrió la Argentina o han también ido a países límites? No, nosotros hemos recorrido con esta empresa y hemos recorrido a Argentina pero también como empresa familiar tenemos varias familias que tienen circo y tienen parques de diversión y así que estamos bien surtidos en nuestro país Sí, yo personalmente recorrí de Uruguay, Paraguay Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela porque han manejado otras empresas también Claro ¿Y cómo llegan a San Carlos? ¿Es la primera vez que vienen aquí? No, en San Carlos ellos han estado hace un tiempo atrás estuvieron cuatro años atrás creo que después de 14 años que no entraban en circo al San Carlos Centro se pudo llegar a lograr venir acá a esta parte del centro de San Carlos Claro ¿Y el show que ofrece Circo Atrix ¿qué es lo que contiene? ¿Qué puede ver la gente de San Carlos cuando venga el viernes y el fin de semana? Bueno, sí va a tener acróbatas, trapecistas, contorsionistas y el plato fuerte que presentamos hoy por hoy es el Globo de la Muerte que de verdad es arriesgado es un número de que es peligroso sí por sí para tener nosotros tenemos cuatro globistas que andan siempre y cuando no tengamos alguno que se golpee pero siempre hay cuatro globistas que están andando de la muerte que es el Globo de la Muerte después tenemos el Taxi Loco también tenemos acróbata, alambrista, trapecista los tones y payasos que nunca pueden faltar y para los chicos tenemos el Sapo Pepe que es una parodia que se presenta en el centro del circo